Oración de la noche Martes 9 de abril de 2024 Inclinó los cielos y bajó con nubarrones bajo los pies, volaba cabalgando en un querubín, planeando sobre las alas del viento. Se puso como velo un cerco de tinieblas, como tienda un oscuro aguacero y nubes espesas. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándoos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna. A fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos. Y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.